qué tal amigos de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial bienvenidos a este su canal mundo de tutoriales hoy estamos aquí chicos y es algo bastante breve bastante corto y es que ya es oficial chico el poder anular los mensajes en la aplicación de whatsapp sin tener que descargar ninguna aplicación alterna ni ningún otro whatsapp modificado simplemente en la aplicación oficial ya está disponible lo que es el borrar los mensajes o anular los mensajes una vez lo hayamos enviado vamos a hablar un poco más acerca de todo esto después de la intro bien chicos como ya sabían ya yo había hecho un vídeo anteriormente explicando de que esta función iba a salir de que nos iban a incorporar lo que es el poder anular los mensajes en la aplicación en la aplicación de whatsapp de manera oficial pues hoy ya han lanzado lo que es esta esta nueva función vamos simplemente chicos a ir a nuestra tienda de aplicación aquí vamos a buscar la aplicación de whatsapp y la vamos a actualizar a la última versión como ven yo tengo la aplicación actualizada a la última versión para que esto funcione o para que le salgan deben de actualizar la aplicación una vez hayan actualizado la aplicación pues simplemente chicos esto es algo muy sencillo ya que lo había explicado en el vídeo anterior pueden ver el vídeo anterior aquí en esta tarjetita que le está saliendo por aquí arriba simplemente vamos a ir a whatsapp y vamos a intentar enviar un mensaje simplemente enviamos un mensaje cualquiera vamos a enviar un hola y al momento de enviarlo chicos simplemente tenemos que dejarlo presionado y damos en el zapacón y aquí nos preguntará qué queremos hacer con el mensaje si lo queremos eliminar simplemente para nosotros cancelar este cuadro o simplemente eliminarlo para todos vamos a eliminar para todos y automáticamente sale que el mensaje fue eliminado a la persona que le hemos enviado el mensaje pues le llegará que el mensaje ha sido eliminado claro está chicos esto no lo podemos hacer con todos los mensajes ya que tenemos un límite creo que es de un límite de algunos dos minutos para poder hacer todo esto es decir que después que enviamos el mensaje tenemos dos minutos aproximadamente para hacer esta esta función bien chicos eso era todo lo que les traía por el día de hoy recuerden que si el vídeo le gustó dejarle un me gusta si el vídeo les funcionó suscríbase a este canal y nos vemos en un próximo vídeo tutorial hasta la próxima y y y y y y y ¡Suscríbete!